Risas en lo oscuro Siento el deseo, la fiebre poco a poco entre la niebla del bar Y siento la llamada, alguien muy cerca de mi Con piel de madrugada, atrapado estoy, no quiero escapar Vuela mi cabeza, la música te acerca, yo sé muy bien lo que hacer Whisky camarero sin agua y poco hielo, mientras te busco otra vez Y ahora suavemente, tu boca invita a soñar Es piel de madrugada, sé lo que piensas aunque dejas que no Fuego en la piel, pensamiento internal, tus labios me abrazan sin tocarlos Sabes muy bien lo que deseo de ti, juntos los dos y encadenados Fuego en la piel, gano en silencio, apuestas a la noche Ahora me toca reír, fijo que no miro y sé que estás mirando No me puedo resistir Llega suavemente, tu risa invita a soñar Tú, piel de madrugada, sé lo que quieres aunque dejas que no Fuego en la piel, pensamiento internal, tus labios me abrazan sin tocarlos Sabes muy bien lo que deseo de ti, juntos tú y yo y encadenados Fuego en la piel, fuego en la piel Y llega suavemente, tu boca invita a soñar Fuego en la piel, pensamiento internal, tus labios me abrazan sin tocarlos Sabes muy bien lo que deseo de ti, juntos los dos y encadenados Fuego en la piel, fuego en la piel, pensamiento internal, tus labios me abrazan sin tocarlos Sabes muy bien lo que deseo de ti, juntos tú y yo y encadenados Fuego en la piel, pensamiento internal, tus labios me abrazan sin tocarlos Sabes muy bien lo que deseo de ti, sabes muy bien lo que deseo de ti, juntos tú y yo y encadenados Fuego en la piel, fuego en la piel Fuego en la piel, pensamiento internal, tus labios me abrazan sin tocarlos